¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en el siguiente combate complementario de la noche se realizará a la distancia de 6 rounds. En el Rincón Azul, con un peso de 71 kilos 300, 7-1, 300. Récord oficial, 6 combates realizados, 3 triunfos, 3 derrotas. Para el hombre de San Bernardo Chaco, Jorge Nis. En el Rincón Rojo, con un peso de 73 kilos 900, 7-3, 900. Récord oficial, 7 combates realizados, 6 triunfos, 1 derrota. Para el hombre que viene de la ciudad de José Cepaz, Buenos Aires, León Gabilán. ¡Primer round! Muy bien, ultimando los detalles, la presentación de León Gabilán. Buscando el retorno de Germán Riesco. Buscando el retorno de Germán, Bonsignore. El árbitro en este combate complementario. Este es el plano de Jorge Nis, el chaqueño. Que viene de perder por puntos. Segundos, afuera. Joel Cano, Montevideo. ¡Primer round! Comenzó. Campanazo y tenemos acción. Para compartir con ustedes una más. Un buen cross. Desde la provincia de Córdoba. Un buen apecad. Pantalón azul con vivos amarillos para León Gabilán. Un buen boleado. Quien viene de perder ante Carlos Ronner. Buen combate. Antes del límite, ¿no? Su única derrota profesional. Fue en el casino, Buenos Aires. Recordamos muy bien aquella pelea y aquella sorpresa. Un triunfo festejado por Mar del Plata. Tras la victoria de Carlos Ronner ante León Gabilán, que hoy busca empezar a esmerilar su riesgo, sus números. Ante el obrero Jorge Nis. Que viene de dos derrotas consecutivas. Ha perdido tres veces, pero nunca lo han noqueado. Y su última pelea pasó por boxeo de primera. En Montevideo, cayendo con Joel Cano por puntos. Qué buena mano. Gabilán tiene la chance, ¿no? Para recuperarse, pero vamos a ver. Cross de izquierda. Tiene el traje de favorito. Cross de izquierda. León Gabilán. Excelente. Genial. Combate encuadrado dentro de la división super mediano. Domina el combate. Mueve la izquierda, Gabilán. Nis se animó, recién conectó. Claro. Pero es más sólido, Gabilán. Muy bien. Le costó la pelea a Nis. Excelente. Ante Joel Cano. Considerado un obrero del boxeo, el hombre de San Bernardo. Formado en tierras chaqueñas, en la provincia donde nació Sergio Palma. Buen ascendente de Nis. Atención. Buen ramo. Quiere progresar contra ramalazos. Ustedes lo están viendo, el chaqueño. Como si no sintiese las manos de Gabilán. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. La pelea está en periodo de gestación. Lo domina. La domina. Sí, y quiere darle preponderancia a la izquierda larga. Gabilán, veremos. Si le puede sacar rédito a ese accionar. Observen cómo llegaba nuevamente con la mano de apertura. Un buen round. Y un cabezazo el segundo, ya en este primer round. Muy bien. Wow. Jorge Nis en cada acción. Excelente. Así se va cerrando la primera vuelta cuando suena la campana. Segundo round. Con el segundo asalto. Comenzó. Y ya estamos compartiendo la segunda vuelta. Dentro de la división super mediano. Buena peca. Otro combate complementario. Buen boleado. Con la presencia del joven León Gabilán. De tan solo 21 años. Buen combate. Profesional desde 2021. Buena izquierda de Gabilán, justo. Es el que quiere cambiar la historia. Lo dijimos en la apertura de este combate. Ajá. Viene de caer antes del límite ante Carlos Ronner. Muy bueno. Nis lo imita. Con la mano izquierda en punta. Recibe que un puente ha hecho abajo también. Gabilán intenta combinar. Vamos a ver si logra cerrar ese ataque con la derecha en forma de cross. Parejo. Atildado Gabilán. Parejo. Dos knockouts en seis. Qué buena mano. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Eso es lo que tiene Gabilán. Cada vez que saca la mano. Eso termina el combate. Vamos. Estamos bien. Bot. Claro. De las seis victorias, Gabilán tres las consideraciones del límite. Perdón, dos. Excelente. Veremos qué suerte corre esta noche. Ante un hombre que perdió tres veces, pero habíamos dicho. Nunca por lo caso. Es cierto. No. No. Buena guardia. Con la derecha. Puntual Gabilán. Para meter la descarga. Ahora con el ascendente de derecha. Buena variedad. Excelente. Aperta. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Transistando los últimos segundos. De este segundo capítulo. Avanza guapiando Nis, pero atención que recibió una contra certera por parte de Gabilán. Casi lo sienta, ¿eh? Lo tomó con los pies en línea. Está bien un buen compás, ¿eh? Mal posicionado el chaqueño. Un buen round. Y que Nis sale con todo. Se descubre y tira, ¿no? Peligroso. Muy bien. Wow. Compartimos con ustedes los últimos segundos. La pelea se va armando y empieza a tener dominado y dominador. Campanazo. Tercer round. Con estos charitos llegamos a la mitad. Comenzó. Y ya estamos en el tercer capítulo. Bueno. Box. Un buen croc. Ya estamos viviendo la tercera vuelta. Buena peca. Ahí está la diferencia en la tarjeta de boxeo de primera para León Gabilán. Buen boleado. Que está en un periodo de reacomodar su campaña. Hoy ante el chaqueño, Jorge Nis. Moviendo a la izquierda a Gabilán. Ajá. Que ha sido su arma predilecta en los primeros dos capítulos. Muy bueno. Fíjense cómo anticipa. Muy bueno. Cómo le pone potencia a esa zurda. Y lo frena a Nis cuando intenta atacar. Y cuando Nis va. Demuestra. Sus limitaciones. Parejo. Cruza a la derecha Gabilán. Parejo. Boco. Qué buena mano. Está perdido la vemencia, Nis. Aquel chaqueño aguerrido de los primeros dos capítulos. Observen. Cross de derecha. Dominado, ¿no? A distancia. Cross de izquierda. Excelente. Aquel rigor que le destacábamos. Genial. Cuando nuevamente hay una queja de Gabilán. Por un movimiento imprudente del chaqueño. Yendo con la cabeza hacia adelante. Claro. Duelo de apertura. Mejor Gabilán. Muy bien. Otra vez Gabilán con el cross de derecha. Excelente. Muy parado, Nis. Sin intentar absolutamente nada. Ajá. Más frontal. Bien. Ahí otra vez con la derecha. Pero muy frontal. Buena guardia. Se está quedando lejos, Nis. Suelto. Se va deteriorando su imagen boxística. Buen round. Excelente. Gancho de izquierda. Ahí está. Otra vez la izquierda. Observen. Gancho de derecha. Cómo va generando un boxeo productivo. Lo domina. La domina. Eso. Todo es para Gabilán. Está bien. Unos buen combate. Asiente, ¿no? Un buen round. Sí, le apruebo el accionar. Porque el púgil va respondiendo. Sin sobresaltos. Muy bien. Asegurando cada capítulo. Y así se va terminando. La tercera vuelta. Con un claro dominador. Que seguramente lo veremos reflejado en la tarjeta de Germán Riesco. La campana. Cuarto round. En la voz de Sergio Charito. Comenzó. Y la campana anuncia la cuarta vuelta. Un buen cross. Con la diferencia para León Gabilán. Un buen apellado. Quien subió como favorito y está revalidando su altura. Enfrente el chaqueño Jorge Nis. Bien. Buen combate. Encuadrados en la división super mediano. Atención, otra queja de Gabilán. Sin embargo, sabe cómo atacar Gabilán. Muy bueno. Que lo boxea. No acelera para tratarse de ganar antes del límite. Pese a la superioridad que vemos. Ha utilizado el cruzado de derecha en este inicio. Gabilán. Parejo. Parejo. Qué buena mano. Cross derecha. Cross izquierda. Excelente. Genial. Guía de los capítulos iniciales. Domina el combate. En tanto Gabilán se va firmando. Sigue sumando confianza. Hace su plan de pelea. Boxear de afuera. Con la izquierda en punto. Y también sorprendiendo. Quemando estapas con la derecha. Y no le da oportunidades al chaqueño. Quien con lo poco que tiene todavía. Quiere intentar. Llevarse algo para su casa. Buena guardia. El público en silencio. Esperando el momento de quiebre. Que no llega. Buen ramo. Excelente. El público se ha acoplado al ritmo de la pelea. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Que fueron al cruce. Ninguno llegó a fondo. Ahora sí es Gabilán. El que baja a la derecha en forma de cross. La domina. Eso. Está viendo un buen combate. Un buen ramo. Atención que interviene el árbitro. No se acerque tanto amigo. El señor Voxiñore. Muy bien. El tercer hombre. Wow. Está teniendo una pena tranquila. Sí, tranquilo. Tranquilo. Quinto round. A un rival. Que se meterá en los últimos dos asaltos. Intentando. Comenzó. Buscar la campana. Sergio Charito. Ahí sonó. Miren, el quinto. Podría adelantar el final. ¿Por qué no, Gabilán? Un buen cross. ¿Cómo que no? Sí, lo tiene que acelerar. Pero... Un buen apetito. No lo veo con... Atención que salió Riz. A meterle candela a la quinta vuelta. Bien. Salió motivado el chaqueño. Le dijeron, vaya, vaya a buscarla. Vaya a buscarla a la pelea. Si no se le va, eh. Alguno me dice, ¿y estos dos sobran? Pero no. Vamos a ver. Lo está esperando. Muy bueno. Muy bueno. Tratando de... Cerrar de la mejor manera este combate. Le quedan dos capítulos a León Gabilán. Para empezar a festejar lo que sería su séptima victoria. Le vendría bien al... Qué buena mano. Qué quiebra en su favor. Digo, para... Para ganar. Más allá de que lo hace con la amplitud. ¡Cop! ¡Cop! Cross de derecha. No lo trabe. Cross de izquierda. El reto. ¡Vox! Apareció en escena el árbitro por primera vez. Genial. En una pelea reiteramos... Tranquila, ordenada. Domina el combate. Con dos boxeadores correctos. Uno superior al otro. Claro. Muy bien. ¡Cop! Excelente. Excelente. Quienes sueltitos. El árbitro. Otra vez Gabilán con la derecha. Sin embargo, responde Nis. Que de a ratos dice... Acá estoy. No se olviden de... Buena guardia. Está extenuado. El chaqueño. Recordemos que le hizo la distancia a Joel Cano. Terminó perdiendo por puntos en seis asaltos ante el uruguayo. Gancho de izquierda. Ahí erró Gabilán, pero rápidamente se rearmó y empezó con la izquierda en punta. Y lo frenó fácil, Anis. Lo domina. La domina. Atención que apareció Gabilán nuevamente. Eso. Empieza con los aciertos. Cerrando la quinta vuelta. Un buen combate. Un buen round. Otra vez Gabilán. Sin embargo, responde Nis. Muy bien. Seguramente le servirá de aprendizaje a Gabilán. Esta pelea. Para entender el momento donde hay que atacar. Hay que ser punzante. Sexto round. Bueno, el último Charito. Llegó el último. Comenzó. Y hemos llegado al sexto capítulo. Bueno. La arenga para León Gabilán. Un buen cross. En los últimos tres minutos de combate. Un buen boleado. Su rival es el chaqueño. Jorge Nis. Buen combate. Tres victorias y tres derrotas. Con ese récord. Subió al cuadrilátero del hotel Quinto Centenario. Aquí en la provincia de Córdoba. Ausente el knockout. Tanto en victoria como en derrota, Nis. Muy bueno. Todas a la distancia. Muy bueno. Y veremos con qué final nos encontraremos. En este combate complementario. Parejo. Parejo. División súper mediano. Y otro cabezazo. Parejo. Veremos cómo responden los protagonistas. Porque hay queja de ambos. Qué buena mano. Por suerte creo que no hay... No hay corte, ¿no? Exacto. En ninguno. Cross de derecha. ¿Está bien? Cross de izquierda. Cuidado en las cabezas. Los dos, ¿estamos? Excelente. Y seguimos. Muy bien. Genial. Aquí está lo que será el tramo final de la pelea. Domina el combate. Insistimos, una pelea dentro de todo ordenada. Claro. No nos hemos encontrado con alguna infracción artera que ameritaba algún descuento. Se hizo monótona por la superioridad de Gavilá. Y porque tampoco buscó un momento de quiebre porque no es un boxeador de nocaut y demás, ¿no? Buena guardia. Se animó Nis ahí, ¿eh? Y ahí va. Los ramalazos. Así inició la pelea y de esta manera la quiere cerrar. Buen round. Tiene un pequeño corte en el juego con Nis. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Justamente el boxeo de Nis lo desordena, ¿no? De la manera que va hacia adelante y demás. Lo domina. Es que como luego se quedó sin energía, no tuvo respaldo físico, el chaquete no lo pudo hacer más. Exacto. Y sucumbió ante el chap de izquierda de su rival mayormente. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Termine poniéndose la técnica de León Gavilán. Veremos quién la cierra mejor la pelea. Muy bien. ¡Wow! Con un resultado que seguramente será abierto, ampuloso. En favor de Gavilán. Prácticamente sin fisuras. Ahora mueve el izquierda Nis. Aparece el chaqueño nuevamente. Último. Generando la respuesta de Gavilán. Observen. Se van a quedar allí en el intercambio, en el palo por palo. Nadie quiere regalar nada. Campanazo. Muy bien. Terminó siendo el campanazo final. Completaron las seis vueltas. En el Hotel Quinto Centenario en la provincia de Córdoba, León Gavilán y Jorge. Pero luego se fue desinflando. Como vamos a ver en este resumen de lo mejor del combate. Ahí castigaba con la izquierda. Ahí venía el Nis de los primeros dos asaltos que alguna derecha metía. En un momento trabajó bien con un par de ganchos zurdos abajo, pero dejó de hacerlo. Creo yo también mérito de Gavilán y su boxeo de distancia. Por un lado, no salirse del plan de pelea nunca. Y por otro, también el desmedro en la condición física, en el cansancio, más que en la condición física, que fue acumulándonos y que no le permitió, por lo menos, meter la intensidad de los primeros dos asaltos. El toqueteo de izquierda, la movilidad de Gavilán y seguramente la séptima victoria rentada. Fallo de combate. Tarjeta del señor Rodolfo Quiruga, 58 a 56. Tarjeta del señor Enrique Ferriero, 59 a 55. Tarjeta del señor Argentino García, 60 a 54 en decisión unánime. Ganador por puntos, el hombre de José Cepaz, León Gavilán. En fallo unánime, ganó León Gavilán. Justa victoria. La de este boxeador que venía de perder ante Carlos Roner. Hoy empezará seguramente a enderayar su camino. La sonrisa del pibe Gavilán que le ganó inobjetablemente y por puntos al chaqueño Jorge Nis.